Luego de nueve días de protestas en Irán por la muerte de Masamini, suman al menos 41 muertos y 1.186 detenidos mientras el gobierno movilizó este domingo a miles de ciudadanos en marchas en contra de los manifestantes que piden más libertades después de la muerte de Amini. Tras ser detenida por la policía de la moral por llevar mal el velo obligatorio en el país, parece que las protestas se apaciguan, pero es difícil analizar la situación dadas las restricciones que impone el gobierno en Internet e informadores. Las redes móviles están siendo cortadas por las tardes y noches y la situación del Internet fijo empeoró con algunos operadores. El Comité para la Protección de Periodistas ha reportado la detención de al menos 18 informadores en los últimos días. Por su parte, las autoridades no informan del número de fallecidos, pero la televisión estatal iraní afirmó que ya son 41. En cuanto al número de detenidos, tampoco existen datos oficiales completos. El fiscal de la ciudad de Sari, Mohamed Karimi, informó este domingo el arresto de 450 que calificó de alborotadores en la norteña provincia de Mazandarán, sumados a los 736 arrestados en la provincia de Gilan. El número de detenciones conocidas asciende a 1.186. Mientras tanto, el gobierno iraní movilizó este domingo a miles de ciudadanos a lo largo del país en marcha contra las protestas por Amini. Los manifestantes mostraron ejemplares del Corán, banderas iraníes y fotos del líder supremo Ali Khamenei en Teherán, donde marcharon al grito de muerte al alborotador y muerte al sedicioso. Por su parte, el jefe del Poder Judicial de Irán amenazó con no mostrar ninguna clemencia con los manifestantes tras estos nueve días de protestas en todo el país.